¿Por qué se eligió el dibujo? Les quiero explicar por qué se eligió el dibujo. Se eligió dibujo porque realmente es una de las disciplinas más importantes dentro de lo que es las artes visuales. Es el soporte de cualquiera de las otras artes. Es el soporte de la escultura, de la pintura. No sabiendo dibujar, a lo mejor no podemos plantar una obra en otro lado. Y otra de las cosas por lo cual elegimos que sea de pequeño formato es para darle más participación a toda la región. Porque es una sala muy linda, pero si invitáramos a pintura de gran formato, de dibujo de gran formato, podrían entrar dos o tres o cuatro o cinco personas. En este caso, el pequeño formato se está revalorizando en todo el país. Y bueno, entonces decidimos que eso sería una forma de poder contar con mucha gente que pueda participar. Invitamos también a una querida persona que todos conocemos, Nancy Sobrero de Vallejo, que es de Vallejo, perdón, sin ese, que es de Oriunda de Reconquista, que vive en Santa Fe y que siempre que puede y que le pedimos nos ayuda. Ella realmente es una persona exquisita con su dibujo y por eso como es artista invitada es que cuenta con seis de sus obras. Que es una serie, o sea, no se podría presentar una sin la otra porque es un papel arrugado que va arrugándose de a poco hasta que termina en un bollito. Bueno, todos los años, si es que podemos, vamos a hacer, reflotar esta muestra y vamos a tener un artista invitado que podría ser cualquiera de los que están también hoy trabajando como dibujantes en nuestra ciudad y que, por supuesto, son tan valiosos como Nancy. Sí, Héctor Batalla, ya me estaba olvidando, Héctor Batalla que también fue un dibujante de Santa Fe que ha venido a dar clase al Instituto de Arte, nos ha regalado una obra de él de técnica mixta. Ustedes van a ver que también hay color, hay color porque es técnica mixta, de base de acrílico con tintas y, bueno, en ese caso él lo regaló para la institución para que la institución haga con esa obra lo que desee. Así que le agradecemos a Héctor que siempre es tan generoso con su obra.